Ya os hemos hablado en Vandal de Lineage 2 Essence, el juego que recoge la esencia del emblemático Lineage 2 que fue uno de los títulos más importantes dentro de los MMORPG y que ahora de la mano de 4Gain llega con esta nueva versión que concentra toda la diversión para adaptar la experiencia a los tiempos que corren en este año 2023. De entrada nos encontramos con un juego free to play así que no vais a necesitar aportar ni un solo euro para jugar a una experiencia que reduce el tiempo de grindeo con un sistema de batallas automáticas y experiencia potenciada para subir más rápido al nivel máximo y disfrutar de todo el contenido endgame que Lineage 2 Essence puede ofrecernos que es mucho y muy variado y que además por primera vez está con textos totalmente traducidos al castellano para que podamos enterarnos de toda la historia y disfrutar del juego en nuestro idioma. Además estamos ante un gran momento para comenzar a jugar Lineage 2 Essence, juego que por cierto podéis descargar desde el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo y con la descarga con Vandal os llevaréis un cubo de ayuda con materiales para ayudaros a progresar. Y es un gran momento para descargarlo ya que el pasado 9 de marzo 4Gain lanzó una ambiciosa actualización para agregar nuevo contenido al MMO una actualización que tiene como principal novedad la llegada de una nueva y temida clase, el asesino. Como asesinos perteneceremos a una organización secreta llamada NODA y hemos sido entrenados desde nuestra más tierna infancia en las artes del subterfugio, el asesinato, los venenos y también la magia para poder incluso alterar el propio tiempo para seguir nuestras órdenes y liquidar a nuestros enemigos sin que ni siquiera sepan por dónde les ha venido el golpe. Para crear un asesino solo podemos escoger a humanos varones y a elfas oscuras y nuestra arma principal, que no la única, serán las dagas. En líneas generales, tras descargar el juego usando nuestro enlace para obtener el cubo de ayuda para progresar más rápido, tras crear nuestro personaje, nuestro rol si nos juntamos con otros compañeros de equipo para explorar el mundo será el de hacer el máximo daño posible, siendo una clase particularmente útil para el daño a varios enemigos a la vez o daño en área o AOE para los más versados en esto de los MMO. En cuanto a las habilidades principales, o más importantes, nos encontramos con un total de 5, con la particularidad de que 3 de ellas se modifican en función de si estamos realizando un ataque cuerpo a cuerpo o un ataque a distancia, dotando a esta clase de muchísima polivalencia a la hora de hacer daño. Ahora vamos a repasar un poco estas habilidades principales, comenzando por esas que tienen variaciones en el combate cuerpo a cuerpo a distancia, la habilidad estocada nos permite utilizar las sombras para hacer más daño al enemigo a corto alcance o a distancia, la danza de los doppelgangers nos permite atacar dos veces a cuerpo a cuerpo a distancia, el ataque de la sombra nos deja invocar una sombra que ataca dos veces al objetivo y a su entorno ya sea a corta o a media distancia. Por último tenemos dos habilidades muy especiales a las que vamos a dedicar un poco más de tiempo, El asesinato nos permite aparecer detrás del objetivo para intentar matarlo y el efecto varía en función del éxito o el fracaso del intento de la acción que usa un sistema de probabilidades para decidir si hemos acertado o no. Si logramos el acierto, hacemos 3.000 puntos de daño más un 200% de daño del poder de ataque físico y si matamos al enemigo se crea una sombra. Sin embargo, si fallamos el golpe intentaremos derribar al objetivo sin demasiado éxito. En cuanto a la última habilidad, tiempo distorsionado, nos permite realizar 3 ataques en área para reducir la velocidad de los enemigos mientras que nuestras características de ataque aumentan de forma temporal para ser mucho más letales. Además, más allá de la llegada del asesino, también tenemos varios territorios entre servidores en los que los jugadores de cualquier servidor pueden unir fuerzas y enfrentarse a nuevos desafíos así como 13 nuevas armas inmortales para aumentar nuestro poder de forma significativa. La primera de estas nuevas localizaciones es la que más nos ha llamado la atención. Su nombre es la Fortaleza de Kelvin, la podemos completar de lunes a viernes y es la nueva morada de Kelvin, apóstol de la Instrucción, al que podemos derrotar todos los viernes para obtener armas mejoradas, libros de 4 estrellas o armaduras. Otro de los nuevos contenidos es el Templo Pagano al que podemos acudir durante la semana para luchar contra el ejército de la Suma Sacerdotisa Andreas van Halter a la que veremos en la mazmorra todos los viernes. Si la derrotamos, como en la fortaleza anterior, podemos obtener libros de hechizos, armaduras y armas mejoradas. La última localización que se añade son los Jardines de la Autoridad que en esta ocasión podemos visitar cualquier día de la semana y en el que nos encontraremos todo tipo de monstruos con bonificaciones de experiencia y unos valiosos talismanes de la Autoridad. Además, al caer la noche aparece la Emperatriz Radin, muy difícil de derrotar pero también muy jugosa a nivel de recompensas, ya que deja caer armas y armaduras de clase A y libros de hechizos para nuestro nuevo asesino. ¿Tenéis ganas de probar el asesino y todo el contenido que ha llegado a Lineage 2 y Sense?